En el municipio de Apatzingán, Michoacán, hubo un operativo interinstitucional donde fueron detenidas cinco personas en posesión de un arma, cargadores y cartucho en la colonia Lázaro Cárdenas. En este dispositivo participaron los elementos de la Guardia Civil, la CDN y la Fiscalía, así como la Policía Municipal. La prevención de los cinco indiciados fue en la calle Álvaro Obregón. Ahí se hizo una inspección a tres masculinos y dos feminas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta pick-up a la que se le marcaron el alto. Durante la revisión encontraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles. Lo asegurado incluye una pistola .38 Super, cuatro cargadores, 28 cartuchos útiles del mismo calibre y se procedió al aseguramiento de los implicados, así como objetos que pudieran ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, pues bueno, no fue la única detención ante esta situación que ocurrió en Apatzingán. También detuvieron a un sujeto, sería la sexta persona detenida, con armas largas, cargadores y cartuchos útiles y equipo táctico perteneciente a un grupo criminal que resulta ser los Viagras. Y bueno, los elementos de la Guardia Civil junto con la CDN y la Guardia Nacional detuvieron a este integrante de los Viagras, de los Blancos de Troya, en una movilización hecha en la presa del Rosario perteneciente a Apatzingán. Fue durante los recorridos de prevención y vigilancia en un camino de terracería donde se llevó a cabo el arresto del masculino, quien tenía en su posesión dos armas largas de fuego, varios cargadores y cartuchos útiles, así como equipo táctico. El ahora imputado y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de llevar a cabo las diligencias necesarias que determine su situación legal. Pues sí, las detenciones pueden estar relacionadas con los Viagras, ya que esta última, pues sí, también fue detenido en estos operativos que se han ido realizando en este municipio de Tierra Caliente. Pues bueno, a ver si con esto baja esta situación y pues bueno, vamos a esperar en las próximas horas y en los próximos días.